¿Cómo se establece el diatox en universidades? Hemos establecido el diatox en universidades con la intención de llevar a la empresa a diferentes instituciones de educación superior. En este caso hemos realizado dos diatox, un diatox en el Politécnico Nacional y otro diatox en la Universidad Nacional Autónoma de México. Han sido carreras administrativas, contaduría, administración, negocio internacionales y tal. Son chicos que van desde primer semestre hasta último semestre. Para muchos de ellos que no han empezado su vida laboral, acercarse, ver lo que están haciendo, que los gerentes, que los directores vengan a la facultad, que los alumnos puedan asistir a sus instalaciones, escuchar sus experiencias, pues la verdad es muy importante. Al final del día es transmitir, es poder también aclarar las dudas, compartir experiencias y aterrizarlo también a casos reales, nosotros que estamos en el día en día y con la práctica. Bueno, por parte de la universidad siento que está mostrando interés para nosotros como alumnos, el hecho de ponernos al día con las tendencias actuales, con la experiencia de cada una de las personas. Yo creo que es muy importante, prepararse en todos los ámbitos y así poder a lo mejor encontrar algo que a lo mejor ni siquiera nos imaginábamos, pero nos gusta. También nos brindan como que a su experiencia, que es lo que nosotros podemos tener una visión de lo que nos vamos a enfrentar allá afuera. A mí me encanta trabajar en la empresa porque creo que tienen muchos proyectos que aportan mucho a la sociedad, en este caso a los chicos. A mí en la universidad jamás me tocó que una empresa fuera a hablarnos y creo que te acerca un poco a la realidad laboral que está hoy en día. Están preocupados porque nosotros aprendamos, porque cada ponente es diferente, ¿no? Y cada uno te dice, pues a lo mejor no te voy a decir toda la teoría porque sé que eso a lo mejor ya lo sabes de la escuela, te voy a dar ejemplos y te voy a decir qué hacemos nosotros y cómo lo hacemos. Si nosotros podemos tener una fuente de reclutamiento de gente que está allá en las etapas finales de la carrera y encontramos a gente talentosa dentro de las carreras económico-administrativas, pues claramente es una fuente de talento para nosotros. Otra es que gana la universidad. La universidad también tiene un tema de valor con esta parte de vinculación. Entonces no solo es el tema de reforzamiento, sino es el complemento a través de una actividad mucho más práctica. Y nos comentaron precisamente de esta campaña y de este concurso, de esta oportunidad y pues prácticamente desde el primer momento en el que nos plantearon las bases, los dos. Nos emocionamos mucho. Fue prácticamente un periodo de dos semanas, pero pues lo aprovechamos en visitar las sucursales, notar las propuestas que podríamos adecuar a los espacios, al concepto que tiene la empresa, que es bastante interesante, lo consideramos un reto bastante interesante. Nosotros decidimos apegarnos al eslogan que nos planteaban en el concurso. Bueno, planeábamos que si ganábamos íbamos a visitar otra vez esos restaurantes, pero para ver cómo es que lo hicieron con nuestras propuestas. Yo creo que eso sería algo muy, bueno, va a ser algo muy agradable para nosotros. Muy satisfactorio. Porque desde el momento en que empezamos a planear todo, pues ya lo imaginamos así. ¡Suscríbete al canal!